No hables, no lo intentes, ha sido un secreto hasta el final Oh yes, ah, te escondes, pero sabes que esto va a terminar Tantas mañanas y entre confusión en mis sueños Sago lo que quiera contigo, emociones desnudas que me hacen perder la razón No tengo vergüenza, gritando por ti tan fuerte Ya no tengo a nada, te necesito al instante, te necesito al instante No tengas vergüenza, me escribe en mi cuello tu nombre Ahí se quedará Te necesito al instante, te necesito al instante Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ahora sí, ahora sucede Ya me tenés que es que me quedé Y ese beso se ha vuelto parte de la historia Ya me cansé de amar a otra persona Tantas mañanas entre confusión En mis sueños hago lo que quiera contigo Emociones desnudas que me hacen perder la razón No tengo vergüenza Gritando por ti tan fuerte Ya no te debo a nada Te necesito al instante Te necesito al instante No tengas vergüenza Escribe en mi cuello tu nombre Ahí se quedará Te necesito al instante Te necesito al instante Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Y sabes que soy lo que lo empujas Quiero que te rindas Quiero que te rindas Pero yo no puedo parar Quieres que me rinda, no importa si mi vida No tengo vergüenza, gritando por ti tan fuerte Ya no temo a nada, te necesito al instante, te necesito al instante No tengas vergüenza, escribe en mi cuello tu nombre Ahí se quedará, te necesito al instante, te necesito al instante Yo no puedo parar, yo no puedo parar Yo no puedo parar, yo no puedo parar